Un presidente, cuatro vicepresidencias, 22 ministros, secretarios de Estado a discreción. Pedro Sánchez está acabando de armar este gobierno elefantiásico, enorme, el más caro de toda la democracia. ¿Y saben quién lo va a pagar? Efectivamente, nosotros, los ciudadanos. Y lo malo del caso es que las decisiones que le han llevado a hacer así el gobierno no están motivadas por cuestiones de gobernabilidad, sino por cuestiones partidistas. Por ejemplo, ha creado un nuevo ministerio, el de la Seguridad Social. ¿Por qué lo ha hecho? Para desganjarlo de trabajo que le corresponde a Podemos y no quiere dejar la caja en manos de los Podemitas. Y así todo. La verdad es que veremos cuánto nos suben los impuestos para asumir esos gastos, que a fin de cuentas no son lo más grave. Lo peor serán las decisiones que tome este Consejo de Ministros. Ya sabemos que el déficit lo van a disparar en 30.000 millones, porque sí, pretenden subirnos los impuestos, pero al parecer solamente generarán 5.000 millones más de ingresos frente a los 35.000 de gastos previstos, con lo cual todavía están 30.000 millones por debajo. Y la preocupación está en todos los sectores. Por ejemplo, en la subida del salario mínimo interprofesional. No son solamente los empresarios los que están en contra, también los propios autónomos. Dos de cada tres autónomos está en contra porque considera que va a perjudicar a sus negocios y que eso va a generar mayor economía sumergida. En fin, preocupación en estos primeros impases de este nuevo gobierno todavía no formado, mientras que nos seguimos preocupando de Cataluña. El Tribunal Supremo ha ratificado que Quim Torra está inhabilitado. Él dice que nadie le puede desposeer de su cargo de presidente de la Generalitat y de su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, desde la oposición están diciendo ya que es un ocupa y que se retire. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables. El Tribunal Supremo ha ratificado que Quim Torra está inhabilitado en el Parlamento de Cataluña. 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo. Si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y también distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Carlos Lacazzi. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Javier. Muy buenas noches. Feliz Año Nuevo. Igualmente, que no habíamos coincidido. Las Navidades se han portado bien contigo. Se han portado bien. Y los Reyes también. Los Reyes bien, algo de carbón, pero dulce. Bueno, bueno, bueno. Juan Carlos Barba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿También ha sido buena la Navidad con usted? Bueno, relativamente. Relativamente, bueno. Pero lo peor viene luego. El dolor viene después, como diría el Rey. Don Lorenzo Badía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿También bien? Sí. ¿Hemos entrado bien en el año? Bueno. Con unas perspectivas inmejorables. Sí, exacto. En fin, les damos la bienvenida a todos ustedes y, como siempre, antes de entrar en materia, les avanzamos la pregunta que les lanzamos todas las noches en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿es razonable que Pedro Sánchez incremente el gasto del nuevo gobierno? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. ¿Por qué les preguntamos esto? Pues, fíjense, un presidente, cuatro vicepresidencias, 22 ministerios, un subsecretario por cada ministerio, cantidad ilimitada de secretarios de Estado, coches oficiales, asistentes, gastos de representación, comidas, viajes, contratación de personal de confianza, asesores. Entonces, ¿cuánto nos va a costar este faraónico gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? Solo en sueldos el presupuesto se dispara. Hasta ahora teníamos una única vicepresidenta que cobra 80.000 euros al año. Ahora, solo en esa partida, al multiplicarla por cuatro, nos vamos a 312.000 euros. Cada ministro cobra algo más de 73.000 euros. De los 16 actuales vamos a pasar a 22, con lo que sumarán 1,6 millones al año. El nuevo gobierno, solo en salarios de quienes se sientan en el Consejo de Ministros, nos va a costar un 40% más de lo que nos costaba. Y eso, sin contar con el aumento de los salarios públicos, que se va a aprobar de al menos un 2,3%, que una vez firmado se aplicará con efectos retroactivos. Si todo esto, sumamos el incremento del gasto previsto por el nuevo gobierno, nos preguntamos, ¿cuánto nos van a subir los impuestos desde este nuevo gobierno para que podamos financiar todo este gasto? La verdad, Carlos, es que así parece preocupante, ¿no? Es preocupante, Javier, porque al final esto, primero habría que ver si es conveniente. Una vez que respondamos si es conveniente o no, habría que ver si nos lo podemos permitir o no. Y después vendrían otras cuestiones más de índole interna. Es decir, vamos a ver, tenemos una ley de dependencia, por ejemplo, que queda bonito en lo que es el texto, el papel, pero que sigue habiendo un montón de personas en España, bueno, pues con necesidades graves y severas en cuanto a sus dependencias, ¿no? Por estado de salud, etcétera, y no tienen para sufragar sus gastos. Y el Estado prácticamente las ayudas que ha dado a las comunidades autónomas es ínfimas. Por tanto, pongo este punto para ver cómo las cuestiones que sí que deberían de poner el dinero y gestionar bien el dinero público, pues no están para ello, y para rellenar sillones y consejerías, y bueno, en este caso estamos hablando del gobierno, pues vicepresidencias, etcétera, pues ya vemos que no les importa. No es cuestión de cantidad, Javier, es cuestión de calidad. El gobierno es como debería ser bien gestionado como una empresa privada, si se me permite. Quiero decir, en una empresa privada hay criterios de eficacia, hay criterios de buena gestión, aquí igualmente habría que administrar bien las administraciones públicas con criterios de eficiencia. Desde luego no parece eficiente si empezamos a rellenar sillones por cantidad y no por calidad, porque ¿qué van a gestionar 24 o 22 ministerios frente a los 15 que llegamos a tener en cuanto a la época de Rajoy, por ejemplo, al mandato de Rajoy? Pues si no puedes hacerlo con 15, dudo mucho que lo puedas hacer con 22, eso sí, vas a incrementar el gasto y nos va a costar mucho más dinero a todos los españoles. Por tanto, claro que es preocupante y casi indignante, te diría. Juan Carlos, habrá quien dirá que esto es el chocolate del loro, el gasto ordinario de personal en el Consejo de Ministros, pero este loro está sobrealimentado, ¿no? Bueno, está claro que esto forma parte de la estrategia de Pedro Sánchez para diluir la presencia de los socios de gobierno, de Unidos Podemos o Unidas Podemos en el gobierno. A destacar sobre todo la creación de la cuarta vicepresidencia, la de transición ecológica y reto demográfico, va a estar Teresa Rivera ahí, que evidentemente diluye mucho la presencia de Pablo Iglesias. Claro, él pensaba que Pablo Iglesias iba a ser el vicepresidente bajo un presidente que era Pedro Sánchez, que son cuatro, a repartir. Un cuarto de vicepresidente, sí. Claro, le tocaba la cuarta parte, nada más. Esto lo vamos a ir viendo durante toda la legislatura, lo que dure. Lo vamos a ir viendo porque ahora mismo la lucha va a ser tremenda por acaparar lo que son los medios de comunicación, colgarse las medallas de los logros que se vayan consiguiendo o de las cosas que vayan bien y echarle la culpa al otro de las cosas que vayan mal. A destacar, para mí, que tenemos un consejo de ministros amplísimo y sin embargo, pues que las competencias del gobierno central sabemos que son muy pocas. Entonces hay algunos ministerios que realmente van a tener muy poco presupuesto y menos competencias todavía. O sea, que encima, además de que son muchos, van a tener poco trabajo. Pues, desgraciadamente, a algunos parece que sí. Por ejemplo, el Ministerio de Universidades, a quien han nombrado, es una eminencia, evidentemente. Manuel Castells es el sexto científico social a nivel mundial más citado en los papers académicos. Luego, sabemos que es una eminencia, por supuesto. Ha sido profesor de universidad toda su vida y, por lo tanto, algo sabrá del tema. Imaginamos, pero claro, sus competencias están casi totalmente cedidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, tampoco va a tener demasiado margen de maniobra para llevar a cabo sus políticas, aunque sea una eminencia, como he dicho. Y luego, bueno, pues a ver exactamente... A mí, sobre todo, me gustaría destacar Garzón, Alberto Garzón, que es un economista de tendencia poskeynesiana, que ha sido tachado en numerosas ocasiones dentro del Partido Comunista, al que pertenece, de socialdemócrata. Y, bueno, toda la vida en sus propuestas económicas ha demostrado que lo es. Pero, claro, también va a tener poquísimas competencias ahí, desde el Ministerio de Consumo. Afortunadamente. A mí sí me... Bueno, a mí me gusta mucho Alberto Garzón. Hombre, yo tener comunistas en el gobierno, la verdad, no creo que... En pleno siglo XXI, una cosa tan rancia como el comunismo, pintenaba. Como te digo, a él sus propios compañeros de partido toda la vida le han acusado de socialdemócrata. ¿Pero de qué partido es? Del Partido Comunista. Comunista, gracias. Punto final. También son del Partido Socialista, muchos del Partido Socialista, y luego mira qué políticas se han aplicado a veces. Ya, ya. Que parecerían, vamos, socioliberales cuando menos. Don Lorenzo, ¿no le ha ofrecido a usted ningún ministerio? No. Hay hueco para mucha gente. Casualmente, yo creo que soy uno de los pocos a los que al final no le ha sonado el teléfono. Bueno. Bueno, yo tengo que decir, a pesar de que yo diría que nací políticamente diciendo que los gastos tenían que equilibrarse con los ingresos, que no estoy del todo disconforme, precisamente, por lo que contaba Juan Carlos, porque esto se hace para diluir el peso, no de los socialdemócratas, de los comunistas, populistas, que a mi juicio... Bolivarianos, chavistas. Bolivarianos, chavistas. De podemos. Moralistas, pero evomoralistas, no moralistas. Importante el prefijo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en fin, si se trata de diluir el comunismo, a mí me parecen pocos. O sea, si hubiesen sido 100... Mejor. Si hubiesen... Bueno, no, no, yo las doy. De todas formas, nunca me las he escuchado, o sea, da lo mismo. Pero, si hubiesen sido 100, habría supuesto que el comunismo, aquí dentro, supondría un 5%. Y no es que tengamos mucha confianza, ¿verdad?, en Pedro Sánchez. Pero, como Pedro Sánchez, si algo podemos conocer de él es que es un hombre que, si tiene que cambiar de rumbo, de ideas, de palabras, de criterio, pues, como no conoce la vergüenza, cambiará hipsofácticamente. Y, obviamente, a lo mejor resulta que empieza a recibir toques de Europa, de aquí y de allá. Y, quién sabe, no digo que nos vaya a sorprender para bien, pero a lo mejor resulta que sus políticas, si no están realmente sujetas por los golpistas, por un lado, y por los comunistas, mucho más fanáticos que él en cuanto a sus ideas, por otro, bueno, pues resulta que es menos nocivo. Esto nunca será positivo, obviamente, pero a lo mejor es un poco menos nocivo que lo que nos podemos imaginar. Por lo tanto, yo, en este caso, sin que sirva de precedente, creo que el hecho de que el incrementar el número de ministerios haya supuesto el reducir la presencia, y, sobre todo, las competencias y, por tanto, el poder de los comunistas, pues yo creo que no será malo. Más allá de allí, pues, como me imagino que comentaremos ahora, eso no implica, por supuesto, que nos vayamos a salvar del desastre. En absoluto, porque al margen del incremento del gasto ordinario que supone este enorme gobierno que está organizando Pedro Sánchez, lo realmente preocupante son los acuerdos que hay entre el PSOE y Podemos que van a provocar que se dispare el gasto y el déficit en cerca de 30.000 millones de euros. Desde diversos organismos ya han advertido a España de la preocupante situación económica y han recomendado una política de contención. Sin embargo, los nuevos socios tienen otros planes, como dinamitar los mecanismos generales de control del gasto y que las comunidades autónomas dejen de tener techos de gasto para pasar a tener suelos de ingresos. Y esos ingresos confían en obtenerlos subiendo los impuestos, pretenden derogar la reforma laboral, crear un nuevo estatuto de los trabajadores, aumentar la presión fiscal a las grandes empresas, subir las cotizaciones a los autónomos, incrementar la progresividad fiscal en los tramos más altos del IRPF y crear nuevos impuestos indirectos, como el de la tasa verde, el de la tecnología, al CO2 y al ahorro o al patrimonio. Medidas encaminadas a una recaudación que será de apenas 5.000 millones más, cuando el gasto se va a disparar en los 35.000 millones. Aquí, señora Barba, los números no salen, ¿no? Desde luego tienes toda la razón en que, tal y como pintan las cosas, es probable que aumente el déficit público. Sí, porque las perspectivas de recaudación, aunque son positivas y tienen muy a su favor que esto es último, en el tramo final del año todo indica que se está reactivando el ciclo económico, esto no tiene nada que ver con el gobierno, igual que cuando van bien las cosas en general en España es porque nos estamos sincronizando con el ciclo europeo, incluso mundial, y aquí lo que está pasando es que Donald Trump tiene las elecciones en noviembre y ya no le interesa tensar la cuerda con China. Sí, sí, pero Juan Carlos, lo que pasa en el marco general será más llevadero si desde aquí se toman medidas adecuadas. Claro. Si al contrario se abunda en ello, pues todavía peor. No, pero a lo que me refiero con esto es que eso va a ir a su favor porque va a hacer que ese desplome de la recaudación que estábamos viendo, pues eso se va a detener y probablemente aumente un poco la recaudación durante este año 2020. En cuanto al resto de medidas que estabas comentando, pues sí, evidentemente apuntan a un incremento del gasto notable y el tema está que en Bruselas no nos van a dar un toque. Nos vienen avisando hace tiempo que nos lo están dando ya. Sí, sí, y me consta que están preocupados en Bruselas y lo van a mirar con los demás. Que controlemos el déficit, que dediquemos ingresos a pagar deuda, una serie de cosas. Entonces esto, el margen de maniobra se lo va a cortar, evidentemente, porque cuando desde Bruselas nos den un toque, pues van a tener que tomar medidas de recorte. Pues esto pinta mal. Yo es que no estoy, además, no soy tan positivo como Juan Carlos en el sentido de que se incremente incluso la recaudación. Que quieran y que ya anuncien que va a haber una subida sustancial de impuestos, no quiere decir paralelamente que suba la recaudación. Antes, al contrario, cuando tú dejas menos dinero disponible en manos del consumidor, en definitiva, y cuando a las empresas las sigues apretando a impuestos y a seguros sociales, etc., pues al final ese empleador podrá contratar menos empleados, ese empleado que ya no tiene trabajo podrá consumir menos. O sea, al final, ese ciclo por estrujar con los impuestos altos que quiere el gobierno, normalmente ya ha sucedido en otras etapas del gobierno socialista, además, bueno, pues provoca el efecto contrario, y es que la recaudación no crece, y sin embargo el gasto público que ellos... Pero no está muy claro, porque por ejemplo... No, no, claro que no está claro. Han dicho que el impuesto de sociedades a las empresas pequeñas y medianas lo van a bajar dos puntos, del 25 al 23, luego el tema del aumento del salario mínimo que parece que quieren hacer, eso también puede impulsar el consumo en las capas bajas de la sociedad, entonces... Yo ahí, sinceramente... Yo ahí estoy... Yo veo que el efecto puede ser mixto. Está bien, el debate, además, es un debate económico y de economistas, es un debate también en la práctica, porque yo estoy en contacto con muchos empresarios, yo soy abogado, vienen a visitarme, y lo que detecto, lo que estamos detectando, es que últimamente tienen precisamente los pequeños autónomos, no estoy hablando de grandes empresas, las pymes y los pequeños autónomos, que al final es el tejido productivo de España, el 80%, tienen cierto temor a que se suba el salario mínimo a más de 1.000 euros. Es una barbaridad, ya con 900 euros hay quien ha echado el freno y no puede contratar más empleados, entonces, yo ahí discrepo, yo creo que eso puede ser un freno a la contratación, si se frena la contratación, pues tenemos que se agrava... No se sabe bien, ¿eh? Bueno, pero es un tema muy interesante y en eso ahondaremos, en los próximos minutos hablaremos de unidad con el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que los autónomos ya han mostrado su preocupación acerca de esta subida. Lorenzo. Bueno, yo tengo miedo, yo soy empresario y yo tengo miedo, obviamente, y luego hablaremos de esa posible subida del salario mínimo entre profesional, lo que tenemos claro es lo que ha supuesto, hay creo que ya datos prácticamente objetivos de pérdidas de 50.000, puestos de trabajo, precisamente, por eso, pues, si se sube más, pues, obviamente, yo creo que habrá problemas. Lo que quiero, por no repetir lo que han dicho mis compañeros, recalcar o hacer hincapié es en la importancia que tiene, lo digo también por aquellos populistas, eurófobos o euroscépticos, que ya hay prácticamente por todo el continente y también en España, la importancia que va a tener Europa. Es decir, imaginaros qué sería hoy con un Pedro Sánchez, que le da igual todo con tal de estar allí, sujeto al populismo, en este caso de izquierdas, y a los golpistas. Es decir, ¿a dónde podríamos llegar? Pues podríamos estar hablando de Argentina o de Venezuela o de Bolivia o quién sabe qué. Afortunadamente, bueno, tenemos un rigor, una estructura macroeconómica supranacional, que en este caso va a exigir un rigor económico, un rigor presupuestario, que aunque se lo salten, que se lo van a saltar, bueno, fijaos que estamos hablando de que a lo mejor se incurre en un déficit, pues, que es una barbaridad, pero que son 30.000 euros, que sería entre un 2 y un 2,8% en relación con el Producto Interior Bruto. Por tanto, yo vuelvo a recalcar la importancia que tiene en este momento el formar parte de la Unión Europea. Me permite, perdona, Lorenzo, un matiz ahí, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo siempre he sido un auténtico defensor como muro de contención, como un dique que en Europa de los desvíos y de los desmanes de los estados, en este caso de España, pues venga a corregir. Pero, cuidado, porque es la misma Europa que no ha puesto ese muro de contención, estamos hablando ahora de economía, en justicia, en justicia lo hemos visto con las euroórdenes y todo este tinglao, que ahora mismo está en la mesa, que no está armonizado como debiera ser, regulatoriamente hablando. Por tanto, estoy a favor de tu argumento, pero vamos a ver si se sigue comportando como una Unión Europea en aquellos... Lo hemos visto, Carlos. Sí, en lo económico, sí. Lo acabamos de ver en Italia, lo hemos visto, lo vimos en Grecia. En Grecia, sí, sí, en lo económico, pero que no se desvíe. Por lo tanto, tiene, creo yo, que afortunadamente formamos parte de todo ese entramado. Por otro lado, y dado que este hombre, su única pretensión es mantenerse en la Moncloa y sabe que si en cuatro días empieza a incrementar el déficit público, se genera desempleo, etcétera, etcétera, pues lo tendrá bastante más difícil por muchos medios de comunicación que cope. Pensemos una cosa, los golpistas y los comunistas serían realmente los únicos grupos, las únicas personas a quienes Pedro Sánchez no habría engañado en el caso de que no los engañe. Es decir, yo veo muy difícil que Pedro Sánchez no haya engañado a los golpistas y a los chavistas, lo digo de verdad, aunque parezca un chiste. Lo nombro ya hace unos días y parece que las redes sociales pues están, no, haciendo eco de mis palabras, pero que hay alguno más que piensa eso. Es decir, lo estamos viendo ya con el gobierno. Pedro Sánchez, ahora que es presidente del gobierno, a nada que tenga mínimamente atado los presupuestos, ojo, que es que a lo mejor los tiene pactados ya con otras fuerzas, ya veremos, eso quiere decir que va a tener que mantenerse y seguir. A Pedro Sánchez le da igual que le pongan cuatro ministros cara de perro durante cuatro años a un hombre con la estructura facial que tiene, le va a dar exactamente igual. Sin embargo... Cuidado que nos podemos sorprender del poco caso que acabe haciendo a toda esta gente. Sí, sin embargo va a necesitar de los apoyos, una vez que tenga los presupuestos es cierto que no tiene bastante fácil, pero para según qué leyes sí que tiene que tener los apoyos. Veremos cuánto dura este gobierno. Hoy vamos a tratar de pormenorizar los asuntos más preocupantes en materia económica. Luego volvemos acerca de los nombres de los nuevos ministros, pero antes querremos detenernos en esa subida del salario mínimo interprofesional. Va a ser de inmediato, después de una pequeña pausa. Antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es razonable que Pedro Sánchez incremente el gasto del nuevo gobierno? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España nació de naciones, va a llegar. ¡Visca Cataluña, llure y soberana! Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rapor. Todos estos que acaban de ver, hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa vecina una crisis de unas dimensiones extra-torfes. En el Distrito Televisión, La Luz Oriental, obra cinematográfica, se transmitirá en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es razonable que el gobierno de Pedro Sánchez incremente el gasto de este nuevo ejecutivo? Si creen que no, 9.05.80.81.40. Si creen que sí, 9.05.80.81.41. Y seguimos hablando de esas medidas económicas. La verdad es que la subida del salario mínimo interprofesional es un tema controvertido. Dicho así, hablar de subirlo en principio podría parecer bueno que los trabajadores con el sueldo más bajo cobren más. Pero la cosa se complica cuando los empresarios explican que esa subida de salario para sus empleados supone también un notable incremento de los costes sociales, los que paga la empresa por cada trabajador. Pero también los autónomos se verían perjudicados y hasta las familias o pensionistas que tienen contratados empleados del hogar. Casi el 65% de los trabajadores por cuenta propia está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Solo un 19% se manifiesta claramente a favor. Ese es el resultado de una encuesta realizada por ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que revela también que la mayoría de los encuestados cree que esa medida afectaría negativamente a su negocio. Las respuestas de que afectaría mucho o bastante superan el 54%. La verdad es que el acuerdo de gobierno entre Socialistas y Podemos contempla un compromiso de subida de ese salario mínimo hasta alcanzar progresivamente el 60% del sueldo medio en España, lo que supondría llevarlo hasta los 1.200 euros en 14 pagas al final de la legislatura. Que el trabajador cobrase esos 1.200 euros supondría que el empleador debería pagar 1.700. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una familia que tenga un empleado del hogar 8 horas diarias? Pues que debería pagar esa cantidad. En España, la recordamos, hay 15.000 empleadas de hogar. En el mejor de los casos, le recortarán el horario de trabajo para así poderles pagar menos. Y la peor parte se la llevan los autónomos. Para quienes tener un empleado supondría casi 2.000 euros al mes. Desde la patronal han advertido que no se verán perjudicados solo las grandes empresas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una peluquería en un pueblo de Badajoz que tiene un empleado? ¿Tendrá que subir el precio del corte de pelo un 23% para poder asumir la subida del salario de su trabajador? ¿Todos los servicios y productos derivados de esta industria se van a encarecer un 23% para poder asumir ese incremento? La verdad es que es complicado. Tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, don Lorenzo Amor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntenos, don Lorenzo, ¿qué supone esa subida del salario mínimo interprofesional tal como la tiene prevista el Gobierno? Bueno, en primer lugar tengo que decir que evidentemente adecuar el salario mínimo profesional y ir subiendo el salario mínimo poco a poco es algo que es lógico. Ahora, el problema es cuando vienen subidas desproporcionadas como la que hemos sufrido en el año 2019 con un 23% que ha supuesto más economía sumergida, que ha supuesto en sectores poco intensivos o incluso en el régimen de hogar pues personas que han sido expulsadas del mercado laboral, ¿no? No han subido una caña, un café en una pequeña población un 23%. Mire, si nos vamos a lo que se pretende a lo mejor para el próximo año que están hablando de una subida a 1.000 euros lo que sería un 11%, mire, son 1.000 euros por 14 pagas. Esto significaría que el salario mínimo pasaría a 1.200 euros al mes. Esos 1.200 al mes se convertirían en prácticamente 1.700 euros en costes laborales para un empresario. Pero en el caso del hogar, como estábamos hablando, esto no solamente afecta a autónomos, empresarios que contratan o que van a hacer una contratación, sino también, bueno, pues a pensionistas, a familias, a trabajadores que tienen personas trabajando en su casa. Esto supondría que un contrato a ocho horas de una empleada de hogar pasaría a ser de 1.370 euros aproximadamente y de casi unos 700 euros a media jornada. Como comprenderá, teniendo en cuenta la pensión media que hay en este país, un pensionista que sea dependiente, pues evidentemente le va a costar mucho trabajo mantener ese puesto de trabajo. Además, subir el salario mínimo interprofesional no es lo mismo subirlo en Madrid, en Pamplona o en Bilbao, que subirlo en una pequeña población como puede ser Lepe o como puede ser un pueblo de la Sierra de Extremadura o una población donde para un pequeño empresario o un autónomo pues tener que pagar 1.700 euros de costes laborales o una pequeña explotación agraria tener que pagar 1.700 euros, oiga, que puede parecer muy bien, pero el problema es que no hay producción para tanto, es que no se venden tantas cañas o tantos cafés como para poder mantener esos salarios. Digo que para esto lo importante es el diálogo social, hablar con quien tiene que pagar las nóminas y le puedo asegurar una cosa, frente a que aquellos que piensen que esto afecta a las grandes empresas está muy equivocado, donde se concentra la mayoría de los trabajadores que están en el salario mínimo interprofesional son los autónomos y las pequeñitas empresas. Lo hemos visto en la encuesta que han publicado ustedes, dos de cada tres autónomos está en contra de esa subida del salario. Pero lógico, porque esto es una pérdida directa para el autónomo, pero también para el trabajador. Mire, ya este año se han producido reducciones de jornada y también, en muchos casos, no se ha contratado, porque no se puede. Es decir, hay peluquería, que usted va a una peluquería, se vale el corte de pelo 14 euros y ninguno ha subido un 22% como ha subido para muchos los costes laborales. Es decir, este es el problema, ¿no? Claro, aquí nadie se ha preocupado en 20 años de subir el salario mínimo interprofesional, pero ahora todo el mundo quiere subirlo en tres años o en cuatro años. Claro, es que la facturación de un autónomo o de una empresa no sube esa cantidad en solo cuatro años. Podemos temer, don Lorenzo, que estas medidas puedan disparar la economía sumergida, porque hemos puesto el ejemplo de las empleadas de hogar, por ejemplo, si una familia no se lo puede permitir, pues quizá mejor pagarle el negro y así estamos fomentando esa economía sumergida. Bueno, esto ya ha ocurrido este año y ha sido el propio secretario de Estado de Seguridad Social el que la ha reconocido, la ha reconocido en rueda de prensa, que la subida del salario mínimo ha tenido un daño colateral y es que han sido expulsadas 40.000 personas de la agricultura a la economía sumergida y 14.000 personas del régimen agrario a la economía sumergida. Pero además, les voy a contar otra cosa que es más tan grande. Hay muchos autónomos que trabajan con la administración pública. Por ejemplo, en servicios de limpieza que presentan a un pequeño ayuntamiento. el año pasado subió un 23% los costes laborales, es decir, el coste del salario mínimo más la seguridad social, un 23%. Prácticamente 2.800 euros por cada empleado. Sin embargo, ese ayuntamiento ha seguido pagando igual la prestación de servicios que le paga esa empresa de limpieza. Esos costes laborales no se han repercutido en la actividad o en la prestación de servicios que paga esa pequeña empresa. Las administraciones públicas no han subido lo que le pagan a ese autónomo o a esa pyme lo que se ha incrementado del salario mínimo interprofesional. Y esto es un problema porque muchos autónomos o pequeñas empresas que tienen un contrato con la administración pública tienen que seguir prestando el servicio, aunque sea pérdida porque si no se rompe el contrato y por tanto pueden ser denunciados con incumplimiento. Y estando así las cosas, don Lorenzo, ¿qué es lo que ustedes propondrían desde la Asociación de Trabajadores Autónomos? Bueno, nosotros lo que estamos hablando igual que FOE no se olvide que nosotros estamos dentro de FOE es que cualquier subida de salario mínimo tiene que hacerse en base al diálogo social y teniendo en cuenta y teniendo en cuenta pues todas estas especificidades por ejemplo la que le acabo de comentar en último momento que cualquier subida para un autónomo o una pequeña empresa que trabaje para la administración pública tiene que llevar consigo inmediatamente la actualización de la prestación de servicio y por tanto de lo que le paga esa administración a ese autónomo o a esa pequeña empresa. Nosotros no estamos en contra de que haya que adecuar el salario mínimo al índice de la vida y que tenga que subir poco a poco. si mire hay ahora mismo ha subido este año los salarios por encima de lo que ha subido la economía es decir hay acuerdos firmados para eso pero lo que no podemos es subir un 23% el año pasado y pretender subir este año un 11% es decir un 34% en dos años eso como comprenderá ninguna actividad ningún producto ha subido un 34% en dos años Pues veremos en qué termina lo que decía este nuevo gobierno Don Lorenzo Amor presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de España muchísimas gracias por atender nuestra llamada Muchas gracias un saludo por ti Hasta luego muy buenas noches Bueno y damos ya la bienvenida a Abuy en Fubea que se incorpora con nosotros Abuy ¿qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la Navidad? Bien Encantado de estar aquí Feliz Navidad y feliz año a todos y sobre todo a ti Muchas gracias y a todos Bueno estamos hablando de salario mínimo interprofesional A ver Juan Carlos análisis de nuestro economista de carecera Vamos a ver es que el tema es bastante complejo lo primero todo lo que ha expresado el señor Amor yo ahí he visto pocos hechos y muchas opiniones y lo siento mucho pero es así lo primero de que haya incrementado la economía sumergida al salario mínimo aún no tenemos pruebas sólidas no hay todavía ni un solo paper académico que haya estudiado bien los efectos de la subida del salario mínimo en España O sea que tampoco hay pruebas en contra de lo que ha dicho Tampoco hay pruebas en contra En cuanto al régimen de empleadas de hogar la caída que ha tenido recordemos que también acabó el 1 de enero del 19 el régimen especial de cotización de las empleadas de hogar o sea que no podemos es muy aventurado decir que esa caída en el número de empleadas de hogar sea debido a la subida del salario mínimo cuando tenemos ahí también otro efecto que es el del fin del régimen especial de cotizaciones que hizo que se incrementaran las cotizaciones de este régimen en cuanto a lo que he hablado de que porque lo que da es como un efecto automático de que si sube el precio del empleo pues que va a bajar el número de empleos esto es una una visión algo rudimentaria de cómo funciona el mercado laboral la mayoría la mayoría de las empresas tienen cierto control sobre los precios de sus productos entonces cuando se incrementa el precio de algo con lo que tienen que contar en este caso cuando se habla de la subida del coste laboral pues normalmente estas empresas tienen la opción la mayoría de ellas de incrementar el precio de sus productos en proporción cuando él habla de que son que si va a subir un 30% del salario ningún producto ha subido el 30% recordemos que los costes laborales normalmente no son más que una pequeña parte del coste total de un producto en el sector industrial en el entorno del 8% en el sector servicios pues puede andar en el entorno del 15-20% en algunos sectores sí puede llegar al 40% pero no es lo habitual en general suele andar sobre el 15-20% lo más costoso de cualquier empresa es el personal bueno depende de la empresa en la industria normalmente no entonces y en muchos servicios tampoco entonces a mí me parece que tampoco podemos dar por ciertas todas estas afirmaciones que ha hecho pues faltan muchos muchos datos deberíamos mirar no hay una manera ahora mismo la ciencia económica no tiene una manera de establecer cuál es el nivel óptimo del salario mínimo no se conoce la relación entre el salario mínimo y el salario medio de un país se conoce como índice de CAIT este índice en la mayoría de los países de nuestro entorno está entre el 40 y el 60% los niveles más bajos están en Estados Unidos y los más altos están en Francia en España estamos en un nivel tirando abajo un poco más del 40% la intención de este gobierno si lo lleva a 1200 euros que no lo sabemos si va a pasar sería situarnos más o menos donde está Francia en el 60% como lo veo yo pues a mí me parece que puede tener efectos beneficiosos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad esa es mi opinión y efectos sobre el empleo yo creo que en Francia y en Australia que tienen niveles altos ha demostrado que tampoco ha tenido demasiados efectos negativos sobre el empleo pero bueno habría que verlo yo tampoco puedo estar seguro Aboy ¿qué te parece el asunto que estamos abordando? Bueno yo creo que es evidente que la llegada de un nuevo gobierno trae también nuevas recetas y por tanto la ciencia económica no es una ciencia exacta y depende también de las personas que ponen al servicio del ciudadano Debería serlo si la economía no es exacta ¿qué es en esta vida exacto? Ese debate se hizo ya hace 300 años y no vamos a inaugurarlo Debería Pero bueno dicho esto yo creo que como bien se ha señalado las medidas económicas que el gobierno de Pedro Sánchez quiere llevar adelante yo creo que no las va a llevar adelante primero porque no las va a llevar adelante primero porque los datos que se han dado sobre los datos de Francia y los datos de Estados Unidos es decir la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda poner en marcha todas esas medidas requiere primero de que tenga claro que su gobierno es un gobierno que va a durar bastante tiempo cosa que en fin que no lo digo yo lo ha dicho él mismo no es así y en segundo lugar también porque ya creo que los sindicatos en este caso que son los primeros que han exigido una serie de medidas están pidiendo en medidas que son cosméticas es decir lo de la ley la ley que pidieron ayer los sindicatos son medidas que se van pidiendo hace mucho tiempo no son tampoco nada del otro mundo y no olvidemos que muchas de esas medidas las había tomado ya el propio señor Rajoy que según algunos en esta mesa decían que hacía política socialdemócratas si os acordáis que aquí hemos hablado a veces de eso yo no creo que las medidas tampoco sean de un calado muy profundo desde un punto de vista revolucionario porque además las personas que llevan a Pedro Sánchez en la economía no son precisamente bolcheviques más bien son más bien cerca de las ideas digamos socialdemócratas tirando a liberal parte de la política que ha hecho el Partido Popular lo demás es un discurso para quizás de alguna forma contentar a ciertos sectores sociales que si les gustaría hacer ese tipo de política coincidiendo contigo en que Pedro Sánchez no necesariamente cumple lo que promete y en eso te doy la razón probablemente no cumpla lo que promete también es verdad que le encanta tomar decisiones tirando de decreto ley como hizo con los viernes sociales de medidas cosméticas llámalas si quieres o electoralistas y decir os voy a subir el sueldo a todos los que cobráis menos la gente aplaudirá ¿no? Claro yo Javier a eso iba a subrayar yo creo que al final el gobierno está tirando por lo más sencillo lo más sencillo y lo que más rédito le da a corto plazo lo más populista que es lo más populista que es bueno quien no quiere un salario cada vez más alto además por ley fijado esto es lo que querríamos todos y en un estado de bienestar como es en España ojalá crezca y cada año más ahora se puede pagar ¿quién paga la factura? y sobre todo digo que es lo fácil porque lo más complicado es decir medidas más revolucionarias o más de sesudo bueno pues poner encima del papel un estudio hubiera sido dinamizar la economía que no se acaba de hacer en España en España al final seguimos tirando del turismo de la hostelería de los sectores más clásicos y más bueno pues que cuando vienen las crisis o del ladrillo pues vemos como esas burbujas o esa economía que está sostenida de forma muy débil y viene una crisis y hay una destrucción brutal de empleo pues a eso no le mete mano el gobierno o al menos de eso de momento yo no he visto medidas dichas por lo menos en altavoz enseguida han dicho vamos a subir el salario mínimo y cuanto más alto mejor y esto efectivamente trae rédito político pero en España lo que hace falta es dinamizar como digo la economía invertir en sectores estratégicos que en España seguimos tirando mucho de otros sectores que no que no que cuando viene la crisis pues así destruimos tanto empleo frente a otros países de nuestro entorno y bueno y en esto no se están ocupando o al menos no lo han anunciado yo le diría al gobierno que bien si podemos aguantar y soportar un salario mínimo cada vez más alto perfecto fírmese pero que se ayude a los empresarios y sobre todo a la constitución de nuevas empresas mediante subvenciones mediante incentivos y no mediante tantas piedras en el camino que se les pone sobre todo a los pequeños autónomos y a las pymes y que sobre todo se dinamice la economía en sectores más estratégicos que rebajen los costes sociales por ejemplo por ejemplo si el problema de subir el salario es que el empresario paga no solamente esos 1.200 sino hasta 1.700 o 2.000 en costes laborales costes sociales de todo tipo pues que le rebajen esos costes incentivos fiscal y además Juan Carlos ha apuntado una cosa que yo quería matizar él comenta que bueno al final esto las empresas es verdad que tienen margen de maniobra para subir el precio de sus productos y por tanto poder atender pero al final ¿quién paga esos productos? el consumidor con lo cual al final nos fríen el impuesto por un lado y tenemos los productos de la calle más caros pues oiga al final es que no va a haber dinero para poder gastar a mí me parece una locura otra cosa es que atendiendo simplemente a criterios de justicia social pues claro 1.200 euros o 1.000 euros pues está mucho mejor para las personas que lo reciben que 800 y 1.800 es mejor que 1.200 y por lo tanto claro que en teoría pues de esa manera reducirías digo ceteris paribus como dicen los economistas reducirías la pobreza el problema es que esto al final es casi un juego de suma cero y por lo tanto si lo quitas de un lado lo tendrás que poner por el otro y tendrás unos desequilibrios tremendos quieres incrementar pues lo tendrás pero había un problema en lo que tú planteas Javier y es que la seguridad social ya está en quiebra por lo tanto no puedes reducir tampoco simplemente las cotizaciones no puedes comparar España con Francia Francia es un país infinitamente más rico entre todos esos porque tiene 20 centrales nucleares que hacen que la energía sea prácticamente gratis más un régimen todavía postcolonial tremendo etcétera es decir pues allá le ve que quieren subir las pensiones también y los pueblos públicos es que puestos a comparar porque no nos comparamos con Wall Street y con Silicon Valley ¿cuál es el salario mínimo allí? Real pues igual son 70.000 euros al año ¿no? pues claro pero es que Silicon Valley no es España ¿no? no es ni siquiera la calle Serrano como para que sea España entera por tanto yo creo yo creo que estas medidas que son populistas acabarán generando desempleo y acabarán empobreciendo más precisamente a las personas que lo necesitan ¿por qué? pues porque yo creo que una peluquería que justo le venía para pagar 800 euros de salario a una empleada pues no podrá pasar de la noche a la mañana a pagar 1.200 y quedarse tan tranquila o sea no podrá o bien le dirá ven a trabajar 6 horas oficiales y si no vienes a trabajar 2 horas no oficiales no vuelvas que es lo que ocurrirá en muchos casos que eso ya lo controlan obligando a la gente a fichar bueno habrá maneras digo yo no lo sé si habrá o no no reducir una jornada pues trabajas solo media jornada claro pero es que se va a notar necesariamente porque ¿cuál es el en este momento el volumen o la participación del sector industrial en el Producto Interior Bruto? pues era un 10-12% no será más en España ¿cuál es el de los servicios? ¿cuál es el del turismo? el resto de los servicios en la construcción yo te aseguro que un tabique precios unitarios y descompuestos más de la mitad es mano de obra sin tener en cuenta que estamos considerando como sin precio descompuesto como precio unitario del ladrillo algo que ha costado mano de obra también fabricarlo y traerlo allí es decir si tú empiezas a descomponer lo que es una casa por decirlo así te puedes encontrar con un 80% de mano de obra hay muchos salarios ahí metidos hombre si tú allí si tú allí vas perdona un segundo Juan Carlos perdona un segundo colocar un tabique vale más la mano de obra que el tabique allí no te apuestes nada ya ya pero ten en cuenta que eso lo afecta a los salarios más bajos pero que coño a los salarios más bajos eso es un salario como otro cualquiera y de qué estamos hablando ahora que va a subir más que el salario bajo pero no va a afectar a poco más del 20% de la población que sí que eso están ahí los números otra cosa otra cosa es que afecte al 20% de la población porque el resto está ya por encima de los 1.000 o 1.200 euros ya pero no pero no porque eso no tenga un vamos a decir un efecto para mí muy nocivo sobre sobre todas esas personas todos esos empleos ojo que el 20% de una población activa perdona de una población activa de 20 millones son 4 millones que te quieres cargar 4 millones piensa una cosa que eso no funciona así en España hemos salido de la crisis y hemos empezado a crecer de la crisis gracias aunque sea por otro lado lamentable gracias a los salarios que ha habido porque al final eso no ha sido así la confré claro que sí que no ha sido así yo te lo digo que sí que no hasta vuestro mentor centeno lo dice constantemente en España se ha salido del desastre gracias a los salarios paupérrimos que hay Roberto Certeno lo dirá pero yo no opino como él y es que es verdad ha salido porque el Banco Central Europeo ha respaldado la deuda pública española entre otras cosas pero España está creciendo porque los salarios por la reforma laboral y por los salarios eso es de cajón a ver voy a apuntar algo no se puede admitir eso de que para que salgamos de la crisis hay que tener salarios paupérrimos de Francia en las colonias africanas que explota que tú lo has dicho pero si España no es una colonia no podemos establecer esa realidad y segundo cuando aquí yo he dicho que Francia no es España y he dicho por qué yo te estoy desarrollando la nota pie de página que has puesto no me atribuyas lo que no he dicho Francia explota los países africanos les roba su moneda eso lo has dicho tú no yo por eso sí cuando recordamos cuando recordemos yo no recuerdo nada eso lo has dicho tú no te lo recuerdo yo cuando había que entrar la moneda única España y Alemania hicieron sus deberes Francia tuvo que devaluar todas las monedas de los países africanos para poder entrar a mí que me cuentas es lo que tú lo has dicho estoy explicando una cosa que tú has dicho que yo lo he dicho para que los espectadores sepan lo que estamos hablando entonces bueno volviendo al tema de España bajándolo al suelo y buscando las bandas el tema de España que es el que nos nos lleva en este momento decir que hay que bajar los sueldos a niveles que los que has dicho para que podamos salir de la crisis hombre que yo no he dicho eso que es que no te has enterado bueno digo yo que tú lo has dicho bien vale ya está ya está grabado lo hacemos en directo no te preocupes pues yo digo que tú dices lo que yo no he dicho bueno afirmar eso o no decirlo es no sé de alguna forma resignarnos precisamente a lo que estamos criticando de este gobierno en este país cuando se rescataban los bancos yo no veía ese nivel de crispación sobre la situación y aquí estamos todos de acuerdo en que el rescate de muchos bancos no solamente no ha servido para refortar la economía sino que ha servido para muchas corruptelas y para muchas situaciones que luego nos hemos echado las manos a la cabeza en este momento si hay que subir el sueldo a un sector amplio de la población que lo ha pasado muy mal durante la crisis cuando se rescataban bancos hombre no podemos afirmar que estamos saliendo de la crisis porque hay gente muy empobrecida eso es alimentar la revolución marxista en España bueno estamos hablando fundamentalmente en términos económicos de lo que ha superado el nuevo gobierno nosotros les estamos preguntando si dime Juan Carlos a ver Lorenzo que las cosas no funcionan así en una economía si tú subes no pero déjame déjame llegar yo te he dejado hablar cuando me lo has pedido déjame si tú subes el nivel salarial de la economía lo que te va vas a tener dos efectos lo primero vas a tener una subida de precios de los bienes y servicios porque esos bienes y servicios tienen que pagar más para producirse si si ese es el efecto que se va a generar y en segundo lugar porque no se venderán y en segundo lugar pues que no claro es que no entiendes como funcionan las cosas a nivel macroeconómico yo resulta que soy economista y empresario gracias a que no entiendo nada no pues eso no lo entiendes como funciona a nivel macroeconómico no sé ni sumar cuanto más incrementamos los salarios los empresarios más dinero ganamos porque más incrementamos el precio de los productos luego el margen soy un poco tonto pero hasta ahí lo veo el 20% de 100 siempre es más siempre es menos que el 20% de mil luego cuanto más incrementemos pero que no me dejas acabar no pero es que me estás diciendo cosas de nuevo tú como el otro que yo no he dicho a nivel microeconómico pero si lo estás diciendo a nivel microeconómico eso puede funcionar para una empresa en concreto si tú en tu empresa subes los salarios por encima de los precios de tu competencia obviamente tú vas a vender menos pero si todas las empresas de un sector suben los salarios que es lo que va a ocurrir si se sube el salario mínimo lo que ocurre es que sube el nivel de precios de lo que vende todo el sector ya lo vimos y se llamó burbuja no 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 inmobiliaria es el caso que no es eso cuanto más subamos más dinero ganaremos todos mira no seas demagogo Lorenzo eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando claro que sí esa es la base de una burbuja y lo que va a pasar son dos efectos el primero una subida en el nivel de precios y el segundo que vamos a perder algo de competitividad exterior porque también van a subir que se traducirá en un deterioro en un deterioro que está por evaluar en la balanza por cuenta corriente claro es evidente eso como nos va a perjudicar es lo que está por ver de momento tenemos un cierto superávit en la balanza exterior y por lo tanto tenemos margen a mí me parece bien que suban el salario mínimo va a beneficiar a gente que lo está pasando muy mal yo creo que está bien y que esos prejuicios que tú dices no van a suceder bueno pues va a resultar que es cierto eso de que la economía no es una ciencia exacta porque tenemos aquí cuatro analistas y cada uno tiene una opinión distinta del resto acerca de lo que hay que hacer con el tema del salario ustedes que opinan debemos es lícito que el gobierno de Pedro Sánchez aumente los costes con este nuevo gobierno enorme que está montando si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa y seguimos con términos económicos y con este nuevo gobierno que como saben se ha inventado un nuevo ministerio el de la seguridad social ahora les contamos por mí y por Malika y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña y Ure y Soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho Muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales Y se les hace una crítica pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque es avicina una crisis de unas dimensiones extractor En el Distrito Televisión La Luz Oriental Obra Cinematográfica se transmitirá en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión